Hey, tú y yo Se acabó una voz Dije no y se queda Si de ti les déjame No te voy a simplificar Ay, ya tú, si más tarde Aunque todas las colas no puedes escapar Aunque todas las colas no puedes escapar Ay, si te vas ya verás Que no es tan fácil olvidar Sabe bien, sabe mal Como sea pero es tan real Que al final lo demás no te importa Si de ti les déjame No te voy a suplicar Ay, ya tú, si más tarde Aunque todas las colas no puedes escapar Aunque todas las colas no puedes escapar Correrá, esconderá, esconderá, esconderá Pero no te escapará No te escapará Correrá, esconderá, esconderá Pero no te escapará Oye una voz, dice no y se queda ahí, dice adiós Si te pides de dejarme, yo te voy a suplicar Yo te pusimos tarde, que todos los escondas no vuelves Si te pides de dejarme, yo te voy a suplicar Yo te pusimos tarde, que todos los escondas no vuelves Si te pides de dejarme, yo te voy a suplicar Yo te pides de dejarme, yo te voy a suplicar No puedes escapar No puedes escapar No puedes escapar No puedes escapar No puedes escapar